¡Viola Kids! ¡Suscríbete al canal! El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía un gatito Con un miau para aquí, con un miau para allá Por todas partes, miau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía un patito Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡Lava las manos! Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga y tú, enjuaga bien A cazar tuturu tuturu A casar tuturu tuturu A escapar tutururu tuturu ¡Salvos ya tutururu tuturu! Salvos ya Se acabó Tuturu tuturu ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! This time, we're going to go a little faster! Are you ready? ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡Si acabó! ¡La pelota de Bingo ya no está! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gatito! 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 Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La hermana de María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hey, hey, ven y juega Construiremos una casa La pequeña María está de vacaciones Hey, hey, ven y juega Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito 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 Eres mi pilar Me protege sin parar 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 Yo también estaré siempre para ti Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy araña La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste, solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Poli tenía una muñeca Enferma Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc 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 Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc 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 Consultó a la muñeca y se preocupó Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN BEBÉ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN MAMÁ TIBURÓN PAPÁ ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, oye, me atrapaste, yo estaba detrás de ese gran árbol, ojalá pudiera huir, oye, oye, libérame. A Bingo le duele la vista. Bingo iba por la calle, Bingo iba por la calle, Bingo iba por la calle y se vio contra un árbol, y se mareó, y se mareó, pero siguió por la calle, siguió por la calle, siguió por la calle y cayó de rodillas. Vamos al veterinario, vamos al veterinario, vamos al veterinario y solucionarlo. Vamos ya, vamos ya, el doctor revisa Bingo, el doctor revisa Bingo, el doctor revisa Bingo, para ayudar. Bingo necesita gotas, Bingo necesita gotas, Bingo necesita gotas para ver mejor, para ver mejor, para ver mejor. Bingo está curado, Bingo está curado, Bingo está curado, Bingo está curado, gracias al doctor. Bingo está curado, 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 Bingo está curado Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos, siempre vienen bien Construimos altas torres también Los semáforos Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, 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 amarillo Cuando veas el color verde debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, ¡somos felices! Cinco patitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo a uno vio regresar Un patito salieron a pasear Un patito salió a pasear Por la colina y más allá La mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y a sus patitos vio regresar Y a sus patitos vio regresar Canción del trabajo ¡Suscríbete al canal! Vuelo en el espacio Camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme Lucho contra crímenes ¿Y sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas Cuido de la tierra Y sabes qué más hago Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos Rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles Y dulces tartas ¿Y sabes qué más hago ¡Hago donuts! ¡Eres pastelero! Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta De color rojo Cuatro bebés Se van a la cama Uno tiene un cojín Bajo la cabeza Tres bebés Se van a la cama Uno tiene sábanas Para la cama Dos bebés Se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé Se va a la cama ¿Qué sueño tengo? Dijo el bebé Mañana habrá Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido Posible Cantaremos Hacia las nubes Felices 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 Y peleones Felices Y peleones Felices Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Que andaremos hacia las nubes felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad la que hemos aprendido Se dominará y conquistará y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Baila conmigo Música Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira Gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea conmigo, golpea tus pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Diez numeritos Un, nume, dos, nume, tres Numeritos Cuatro, nume, cinco, nume, seis Numeritos Siete, nume, ocho, nume, nueve Numeritos Diez numeritos Diez, nume, nueve, nume, ocho Numeritos Siete, nume, seis, nume, cinco Numeritos Cuatro, nume, tres, nume, dos Dos numeritos Un numerito Uno Dos Tres Tres numeritos Cuatro 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 Cinco Cuatro Seis 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 numeritos Seis numeritos Ocho Ocho Nueve Numeritos Tres numeritos 5 nume 6, numeritos 7 nume, 8 nume 9, numeritos Diez numeritos 10 nume, 9 nume 8, numeritos 7 nume 6, nume 5, numeritos 4 nume, 3 nume, 2 numeritos gradualmente 10 numeritos 10 numeritos 10 numeritos Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre Soñamos amigo, amigo Un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también Brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos Volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, yo te quiero Amigo, 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 yo te quiero Osito, gírate Osito, osito Osito, osito Toca el cielo Toca el cielo Osito, osito Agáchate Osito, osito Toca un pie Osito, osito Apaga la luz Osito, osito Di buenas noches Canción de los dulces 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 Tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces, mi papi no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces, mi mami no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te quedan tres dulces, mi hermana no tiene dulce! Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulce Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Colores del arcoiris! Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos ¡Oh, qué sueño tan colorido! Deslizándose sobre oro mientras brillos se despliegan ¡La, la, 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 la! Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías ¡Oh, qué sueño de buen olor! Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias ¡La, la, 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 la! Si el verde fuera la hierba de mi jardín Hoy un cielo azul brillante Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque ¡Oh, qué hermosa vista! De pie a la tierra con violetas en mi mano ¡La, la, 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 la! Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos ¡Oh, qué sueño tan colorido! ¡Papi! ¡Papi! Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, 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 nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir ¡Buenos hábitos! Papi, papi, nuestro guardián Papi, pilla tus dientes después de comer ¡Gentilmente, suavemente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! ¡Gentilmente, suavemente, después de comer! Peina bien Peina bien Peina bien tu pelo Peinalo muy bien ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! ¡Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien! Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pu Star Wars! ¡Pu Star Wars! Soy una Tetera Soy una Tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca, cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá A cazar A cazar A cazar A cazar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Tuchururú Tuchurú 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 Se acabó ¡Se acabó! Leo un poema antes de ir a la cama Para imaginármelo en mi mente Nunca me siento solo cuando lo recuerdo Me ayuda a dormir, me ayuda a soñar Solía necesitar a alguien que me lo leyera Prestaba atención y me lo imaginaba El poema es mi amigo, me ayuda a aprender Me ayuda a dormir cuando yo no sé Tengo muchos poemas en mi habitación Algunos con dibujos que leo yo Hago los dibujos, me hacen compañía Hago nuevos amigos importantes para mí Gatito 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 ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Detrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito Gatito En la alfombra Acariciamos Gatito Gatito La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly La pequeña Molly despertó feliz un día soleado Fue a desayunar y luego saldrá a jugar Fue al armario para coger un vestido Pero su mamá vio el desorden de la habitación Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama y fue a por la escoba Ordenó las cosas y limpió la habitación Molly fue por su mochila y buscó la pelota Buscó de arriba abajo pero no la encontró Miró y la vio en el bloque muy arriba Pero su mamá volvió y se quedó en shock Miró la habitación con una cara enfadada No vas a salir hasta que todo lo recoja Molly recogió y todo lo guardó Se despidió de su mamá y se fue a jugar ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Johnny, Johnny Mi mamá Comiendo azúcar No mamá Diciendo mentiras No mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Mi mamá No mamá Diciendo mentiras No mamá Abre tu boca Ja, ja, ja ¡Santasta! ¡Santasta! No mamá ¡Santasta! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, has de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, has de saber Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Si fuera un rey Verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey De Japón haría Todo lo que quiero Si fuera rey Si fuera rey Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero con un anillo de oro La canción de los números Diez a cien Hola ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar De diez en diez Hasta cien Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Diez Bien Bien hecho Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez Vamos a decirlo juntos ¿Listos? ¿Listos? Diez Veinte Treinta Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Diez Lo habéis hecho Lo habéis hecho genial Chicos Esta vez Vamos a probar algo Un poco más difícil Vamos a contar Hacia atrás ¿Preparados? Cien Noventa Noventa Ochenta Setenta Seventa Sesenta Cincuenta Cuarenta Cuarenta Treinta Veinte Veinte Diez Muy bien Hecho Tiburón Bebé Tiburón Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! A escapar, tu turu, tu turu, a escapar Salvos ya, tu turu, tu turu, salvos ya Se acabó, tu turu, tu turu, se acabó Se acabó, tu turu, tu turu, se acabó Tu turu, tu turu, se acabó Tu turu, tu turu, se acabó Fingiendo estar enferma Emma despertó y se levantó de la cama Miró su cara, estaba rojo Todo se volvió borroso y tema Y su garganta estaba seca y rígida El doctor vino y se preocupó Y dijo, señorita, están rojos esos bultos Me dio pastillas y se marchó Emma se echó y en la cama se quedó Emma despertó y se levantó de la cama Miró su cara, estaba roja Se dio cuenta de que era sábado Y cogió su muñeca y se fue a jugar El doctor vino y se preocupó Y dijo, señorita, debería descansar Le dio pastillas y se marchó Emma se echó y en la cama se quedó Tíborón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuela Tíborón abuela Tiburón abuelo A cazar A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó This time we're gonna go a little faster! Are you ready? Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón abuela Tiburón abuelo 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 Se acabó, churuduchuru, se acabó, churuduchuru, se acabó, churuduchuru, se acabó. El Hombre Orquesta Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, 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 eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre, me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús se abren Abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren Y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice Hola, hola, hola Por la ciudad ¿Cuántos dedos? Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró wow, wow, wow Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Jardín lleno de verde Jardín lleno de verde Como crece mi jardín Tengo un jardín lleno de verde Como crece mi jardín Con trabajo un estante y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Tengo un jardín lleno de verde Como crece mi jardín Con una flor roja Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde Como crece mi jardín lleno de verde Como crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila 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 ¡Abre un libro! Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía En un libro encontrarás personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño, leeres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina, puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar, puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tire la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tire la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré Bingo estaba Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta A la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Baila conmigo Baila conmigo Todo jugales Cuidamos 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 En suín Sude tus hombros, baila conmigo, baila conmigo, pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, es un baile de salsa, date la vuelta, date la vuelta, baila conmigo, baila conmigo. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo, es un baile de rumba. Manos en la cintura, manos en la cintura, baila conmigo, baila conmigo. Gira y gira, gira y gira. ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies, baila conmigo, baila conmigo, golpea tus dos pies. ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, 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 nuestro guardián Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta Y en la granja nos suele perseguir Jardín lleno de verde Jardín lleno de verde Como crece mi jardín Tengo un jardín lleno de verde Como crece mi jardín Con trabajo Con trabajo un estante Y una asada Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Tengo un jardín lleno de verde 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 Como crece mi jardín Como crece mi jardín Tengo un jardín lleno de verde Con una flor roja y energía solar Y semillas plantadas en fila Tengo jardín lleno de verde Cómo crece mi jardín Con mucho cuidado y lluvia Y semillas plantadas en fila Y semillas plantadas en fila Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos 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 Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Limpiamos y barremos Había un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O B-I-N-G-O Había un granjero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Pino Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró Oui, oui, oui Todo el día Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró Guau, guau, guau Todo el camino a casa Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz Casa de nieve Construiremos una casa de nieve Casa de nieve Casa de nieve Construiremos una casa de nieve Mi amigo Construimos una caja grande Caja grande Caja grande Construimos una caja grande Mi amigo Construimos un tejado, un tejado, un tejado Construimos un tejado, mi amigo No olvidemos la chimenea, chimenea, chimenea No olvidemos la chimenea, mi amigo Luego hacemos la ventana, la ventana, la ventana Luego hacemos la ventana, mi amigo Luego ponemos la puerta, la puerta, la puerta Luego ponemos la puerta, mi amigo Y después decoramos, decoramos, decoramos Y después decoramos, mi amigo Así construimos una casa, una casa, una casa Así construimos una casa, mi amigo Construiremos una casa de nieve, casa de nieve, casa de nieve Construiremos una casa de nieve, mi amigo ¡Abrir huevos sorpresa! Tres bebitos abrieron un huevito, en uno había un helado de color rojo. Dos bebitos abrieron un huevito, en uno había una piruleta de color verde. Un bebito abrió un huevito, en uno había gelatina de color azul. Un bebito abrieron un huevito, en uno había gelatina de color azul. Allí estaba, acostado, en el sombrero, gatito. Y rodaba, en el suelo, ronroneo, vuelta y vuelta. Y saltaba, a una mosca, intentaba, diciendo adiós. Un ratón, en la casa, bajo la blusa, un ratón, a jugar. Quédate, no te vayas, a jugar. Juguemos juntos, salvaje y libre. Cerro los ojos, hasta atrás. ¿Dónde has ido, busco y busco, creo que es él, detrás del lazo. El sol se va, y nos quedamos. Jugaremos, otro día. Gatito, en la alfombra, acariciamos al gatito. Baila conmigo. Sacude tus hombros, sacude tus hombros. Baila conmigo, baila conmigo. Pie derecho, adelante, pie izquierdo, atrás. ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta. Baila conmigo, baila conmigo. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo. ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura. Baila conmigo, baila conmigo. Gira y gira, gira y gira. ¡Es un baile de chacha! Golpea tus pies, golpea tus pies. Baila conmigo, baila conmigo. Golpea tus dos pies. Tap, tap, tap. ¡Es un baile de bal! El supermercado. Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Allí hay verduras y guisantes también Y entre muchos chocolates podemos escoger Compramos la carne y el pan también Y elegimos todo lo que queramos comer Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Ir al supermercado es tan genial Todo lo que quieras puedes encontrar Tienen chicles y revistas también Gominolas de colores, me apetece comer Hay pollo, queso, piletes y patatas Y ya estamos listos, vamos a por una tarta Allí hay de todo por qué esperar Date prisa, vamos, me apetece llegar Yendo al doctor Yendo al doctor Yendo al doctor Para hacer revisión Revisar mi salud No tengo miedo No, no tengo miedo Ellos se preocupan Ellos se preocupan Toma temperatura Toma temperatura Toma temperatura Un poco alta Un poco alta Es normal Es normal Cuando estás enfermo Cuando estás enfermo A ver la respiración A ver la respiración Yendo al doctor Yendo al doctor Para hacer la respiración Para hacer revisión Revisar mi salud No tengo miedo No, no tengo miedo Ellos se preocupan Sí, ellos se preocupan Toma el pulso Toma el pulso Algo rápido Algo rápido Es normal, es normal Cuando estás enfermo, cuando estás enfermo A ver la garganta, a ver la garganta Yendo al doctor, yendo al doctor Para hacer revisión, revisar mi salud No tengo miedo, no, no tengo miedo Ellos se preocupan, ellos se preocupan Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos, somos muy fuertes Pero sólo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno Con amor fueron guiados Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Por ti Todos te ayudaremos La habitación La habitación Limpiaremos El suelo Barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá Mamá, mamá Por ti Mamá, mamá Mamá, mamá Todos te ayudaremos Mamá, mamá Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos ¡Gracias por ver el video!